El operativo desarrollado de forma sorpresiva en el colegio Inem José Celestino Mutis en Armenia y los resultados entre armas, droga incautada y siete adolescentes identificados como los expendedores dentro de la institución educativa y alrededores, prendió las alertas de la realidad que existe en varios colegios de Armenia frente al tráfico de estupefacientes. El cornejo José Luis Ramírez Inestrosa, quien es comandante de la policía en el Quindío, entregó pormenores de los hallazgos y dijo que las redadas en este y otros colegios se van a intensificar. Realizamos la aprehensión de siete adolescentes por tráfico de estupefacientes, se logró el hallazgo de siete armas blancas, no pudimos realizar el comparendo porque fueron seguramente descargadas por los portadores y no pudieron ser individualizados, pero este tipo de personas operativos lo seguiremos realizando en los diferentes centros educativos, no solamente de Armenia, sino del departamento del Quindío. Con el colegio INEN y sobre todo con el rector se ha venido realizando un trabajo precisamente articulado, ellos los rectores siempre apoyan este tipo de actividades que se hace por parte de la policía, entendemos que digamos es una responsabilidad también de los padres de familia. El otro tema que concentra la atención de la fuerza pública y de las directivas educativas en esta región del país son las riñas frecuentes entre estudiantes que se estarían citando a través de grupos de WhatsApp y otras redes sociales para agredirse en los alrededores del Coliseo del Café, unas peleas a golpes y otras con armas blancas. El tema es que cuando hay una presencia física de la policía en el colegio INEN, estos jóvenes a veces se citan a pelear en algunos otros barrios. Creo que es importante el aviso oportuno a las autoridades cuando vean alguna concentración de menores, que los mismos padres de familia están pendientes de las redes sociales de sus hijos para saber en dónde se están citando, pero el tema es muy educativo. Nuestros jóvenes, nuestros niños, niñas y adolescentes tienen que entender que va a haber tolerancia, que va a haber respeto, que no va a haber ningún tipo de riñas para que evitemos que no solamente sea la presencia física de la policía la que disuada o una reacción o una aprehensión de un adolescente por estar riñendo, sino que ellos a través de la educación manejen muy bien su relacionamiento y sean más tolerantes junto con los demás. Por su parte, el rector del INEM, César Willy Naranjo, dijo que los planteles educativos no son ajenos a la problemática social del consumo de sustancias estupefacientes, por lo que se viene trabajando, particularmente en este colegio, en un modelo de prevención y educación para mitigar estas situaciones, agregó el rector que es necesario que los operativos con la policía y otras autoridades continúen en varios colegios, ya que podría existir una red que motive a los menores de edad al consumo y a las diferentes riñas. ¡Gracias!